En este vídeo aprenderemos a computar plazos y términos en el procedimiento administrativo. El cómputo de plazos y términos en el procedimiento administrativo se regula en Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los plazos del procedimiento administrativo vinculan tanto a autoridades y personal de la Administración como a la ciudadanía. Los plazos pueden fijarse en días, en meses o en años, pero también pueden fijarse incluso en horas. Si los plazos se fijan en días, hemos de entender como regla general que se trata de días hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, salvo que por ley o por norma comunitaria europea se exprese que se trata de días naturales, en cuyo caso debe señalarse esta circunstancia en las notificaciones. El plazo empieza a contarse a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar la notificación o publicación del acto expreso o en el que se produzca el silencio administrativo. Los registros electrónicos permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas y la presentación electrónica en un día inhábil. En este caso, a efectos del cómputo del plazo fijado en este tipo de días, se entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente, salvo que expresamente se permita la recepción en día inhábil. Si el plazo se fija por meses o años, si bien el plazo empieza a contar desde el día siguiente a la notificación, publicación o producción del silencio, el cómputo es de fecha a fecha y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo del mes o del año de vencimiento. Con una excepción, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al día en que se produjo la notificación, el plazo expira el último día del mes. En todo caso, ya se compute por días, meses o años. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado el plazo hasta el día siguiente hábil. Y si un día es hábil en el municipio o comunidad autónoma de residencia de la persona interesada o inhábil en el de la sede del órgano administrativo competente o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso, salvo que se trate de comunicaciones electrónicas. Si los plazos se fijan en horas, son hábiles todas las horas de un día hábil y se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. Ningún plazo fijado en horas podrá tener una duración superior a 24 horas. Conocer bien cómo se computan los plazos en el procedimiento administrativo es muy importante para la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, así como para garantizar el eficaz funcionamiento de la administración. Con esto hemos finalizado este vídeo de autoformación. Puedes visualizar más recursos en el espacio de autoaprendizaje y en el canal de YouTube del Instituto Aragonés de Administración Pública.